Soy consciente de la responsabilidad que me espera al hacerme cargo del gobierno y lucharé sin descanso para intentar responder a la confianza que el pueblo británico ha depositado en él y en las ideas que he tenido. Quisiera recordar a este respecto unas palabras de San Francisco de Asís que me parece que son muy apropiadas para este momento. Donde hay discordia sembremos armonía, donde hay error sembremos la verdad, donde hay dudas sembremos fe y en la desesperación pongamos esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacen esos cabrones en el puente? La primera ministra quiere un enfoque completamente distinto para el problema de Irlanda del Norte. Hemos diseñado una triple estrategia. Aislamiento, criminalización y desmoralización. Cortamos las rutas que cruzan la frontera, controlamos las carreteras y aislamos las poblaciones. Criminalización, criminalización. Las cárceles del IRA en particular termina por unir más a los terroristas y publicita sus actos. Gracias, Tim, pero creo que hemos cambiado las cárceles. Las cárceles deben jugar a nuestro favor. No debemos tenerlas en contra porque es en las cárceles donde debemos romper el respaldo que tiene el IRA. Frank ha convocado una reunión de emergencia. Tengo que irme. Joder, vamos. No podemos permitirles esto. No hay autorización de Dublín. ¡Me importa un huevo! Hay que contraatacar. ¿Alguien puede conseguir un coche limpio? ¿Eh? ¿Qué hay de desayuno, mamá? Liam, mira cómo vas. Así no encontrarás nunca, chica. Huevos, siéntate. Lo quiero pasado por agua. Muy bien. Serán cabrones. Están volando todos los puentes. No hables así en casa, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para controlarnos. ¿Controlarnos? ¿A quién te refieres? Este huevo está duro. Muy gracioso. Aquí tienes. Este es el huevo. ¿Y mi comida? ¿Quién se ha llevado mi comida? Yo he cogido una manzana. Inútil. ¿Por qué no te buscas un trabajo? Solo ha sido una manzana. Está a dieta. ¿A dieta? Toma un poco de té. Debes estar helado. ¿Puedes dejarme el coche? ¿El coche para qué? Necesito unos zapatos. Bien. ¿Puedes llevarme al colegio? Por supuesto. Ahí tienes. ¿Cómo va el huevo? Dios mío, mírala ahora. Vamos, vamos, cómetelo rápido. Vamos, Gerard. ¡Pared un momento! ¡Pared un momento! ¡Estáis asustando a las vacas! ¿Qué coño es esto? ¿Por dónde queréis que llevemos el ganado? Es para evitar que tu hijo vaya matando gente y huya después hacia la frontera. Mi hijo no tiene que huir de ti, McPick. Vuelve a tu casa, Annie, antes de que te metas en líos. ¡Vamos, mamá! ¡Ignóralos! Dile a Frankie que lo cogeremos. Haga lo que haga. Déselo tú mismo. Bueno, chicos, seguimos. Bajadlo con cuidado. ¡Hop! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Hop! 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 ¿Nos recoges a las cuatro? Bueno, no te gastes mucho dinero, ¿entendido? ¡Corre, Elían! Siento llegar tarde. No te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bueno, han cortado la carretera esta mañana. No me lo podía creer. En fin, aquí traigo los papeles. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va todo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Por Dios bendito, siéntate, mamá. Pronto llegarán. Sí. Contacto. Cobertura lista. Equipo alfa preparado. Ya está. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pasa. Hola. ¿Estás bien? Sí. Teresa, saca fuera al perro. Bien, mamá. Vamos, perrito. ¿Cómo estás, mamá? Hola, papá. ¿Aún sigues corriendo? Sigues tan gracioso, ¿eh? Madre. Feliz Navidad. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Puedes quedarte mucho? No mucho. ¿Te dará tiempo a cenar? De acuerdo. Bien. Feliz Navidad. No tenías que molestarte. ¿Te gusta? Sí. Gerard, ¿puedes quedarte? Sí, claro. Bien, entonces a la mesa. Será mejor que te ayude, papá. Vamos. No, no, ya puedo yo. Déjame en paz. Te esperaremos. Gracias, gracias. Celebraremos el año nuevo antes de que consigas sentarte a la mesa. Vaya, eres tremendo. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Te gusta? Claro. Toma, ¿quieres un cigarro? ¿Un cigarro? Muchas gracias. Otra regala. Mira, es Navidad. Es Navidad. Ahora ya estamos todos. Por Dios, mamá. Todos los años tenemos que sentarnos junto a esa maldita silla. Ya sé, ya sé. Está muerto. No va a volver. Lo sé. Tiene una pinta estupenda. Pásale la salsa a tu padre Teresa. A mí me apetece un burro. Toma, Gerard. Te gusta un poco más. ¿Quieres quedártelo? Pásame la salsa. Quédatelo. Dame ese regalo. Si consigo abrirlo, es mío. No, no, no. Esto con salsa es otra cosa. ¿Estáis todos servidos? Dios mío, Frank. Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? Dios mío, mamá. Abra la puerta. Por aquí, Gerard. ¡Abra la puerta! ¡Corre! ¡Basta que te voy a digan! ¡Quítate en el uso de la gente! ¡No! ¡No! Me han dado. Tienes que levantarte. ¡Levántate! ¡No! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Lo detenido! ¡No! ¡Necesito de dentro! ¡Orga! ¡Tienes que busquen! ¡No! ¡Mar ¡Aquí están, señor! Vaya, hola, Frank. ¿Y quién es este otro? Lleváoslo. ¡Ya los tenemos! Dios, déjame. ¡Saltadme! 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 ¡Frankie! 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 ¡Saltadme! ¡Frankie! ¡Frankie! Sí, lo pasaremos muy bien. Ya te lo he dicho, bailaré toda la noche. ¿Seguro? Pásame el celo, por favor. Dios mío. Esperan, tranquilos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pero... ¿Hay alguien más en la casa? Solo mi hija y mi hijo. ¿Dónde está su marido? Murió. ¡Déjame en paz! ¡Liam! Por favor, tranquilo. Perdón, ¿qué hacen aquí? ¿Dónde está Gerald? Está con su novia. No me mienten. No estoy mintiendo. Lo que les dice es cierto. Lo tenemos. Está arrestado. Se le acusa de intento de asesinato. Se le acusa de intento de asesinato. Supongo que estarás bien. Sí. Y Gerald disparaste a un hombre. Pero era un soldado. También era hijo de alguien como tú eres el mío. Nos estaba disparando. Tuve que disparar. Dios mío. Me has mentido. Tenía que hacerlo. Te mentí porque quería protegerte. ¿Protegerme? Pensé que no sabrías qué hacer. Llevas años intentando vivir al margen de esto, ¿no? Soy tu madre. No me vengas con que me protegías. Lo siento. Sentirlo no es suficiente, Gerald. Escucha. Escúchame. He contratado a un abogado. Y dice que pueden reducir los cargos a conspiración. Si tú... Tengo que decirte una cosa. Probablemente me encerrarán durante largo tiempo. Y no necesito un abogado. Porque soy un prisionero de guerra. No soy un criminal. Y no reconozco al tribunal. Es que te has vuelto loco. No, no me he vuelto loco. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No, aún no he terminado. Gerald. Estaré bien. Estaré bien. Vamos, salga. Estaré bien. Salga. Te tengo que volver a verle. Gerard, volveré. Su bolso, por favor. Bien, adelante. Su hijo se niega a verme, señora Quigley. No me importa. Tiene que tener representación. Bueno, lo intentaré. Señora Quigley, soy Danny Boyle, jefe del Sinn Féin en Belfast. Sí, ya sé quién es. ¿Qué hace aquí? He venido para apoyar a su hijo. Mi hijo no necesita su apoyo, señor Boyle. Tranquilo. Hola, mamá. ¿Qué tal? ¡Orden! ¡Orden! En pie. Los acusados tienen representación. Estoy aquí para representar a Gerard Quigley, señoría. No, no es cierto. El acusado rechaza la asistencia legal. Está en su derecho. Somos prisioneros de guerra del ejército republicano irlandés. Rechazamos participar en esta farsa sin jurado. La justicia británica no tiene jurisdicción en Irlanda. No se nos tratará como criminales. Esto es un tribunal de justicia legal, señor, investido por la reina para juzgarlos. Solicito al letrado que presente el legato de inocencia en su nombre. Procedamos. Prueba A, señoría. Señoría, este es un Kalashnikov AK-47, un fusil de asalto. Es uno de los dos confiscados en el lugar del arresto. El laboratorio ha determinado que las huellas de los dos acusados se encontraban en estas armas y que esta arma fue disparada por el acusado Gerard Quigley. Prueba C, señoría. Prueba A, señoría. Prueba C, señoría. También confiscamos esta granada que contiene dos onzas de Sentax y un percutor. Y es del tipo fabricado y usado por el Ida. Bajo el actual estado de excepción, me corresponde actuar en lugar de un jurado. Por tanto, hallo a los acusados culpados. Estos hombres son prisioneros políticos. ¡Que se alojen a esa mujer! ¡Dale vuestras asquerosas manos de encima! ¡No! 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 ¡Esto recoloza este tribunal! Joan Frank Higgins. Eres una amenaza criminal para la sociedad. Desención suicidalera, perpetua sin libertad condicional. Gerard Quigley. Has ayudado a Higgins a cometer actos terroristas. ¡No! Desención, además de dos hostilares. ¡Mira! ¡Thomas Higgins! ¡D información! ¡Soy río! ¡Entra! ¡Vestíos! Murphy, otra vez por aquí. ¿Qué te pasa? Soy prisionero de guerra. Ahora, rehúso vestir uniforme criminal. ¿Rehusas? ¿Y tú? ¿También rehusas? ¿También rehusas? Rehuso. Tengo un sitio especial para vosotros. ¿Puedo ver su pase, por favor? Venimos a ver a Gerard Quigley. Espere, por favor. Una señora para ver a Gerard Quigley. De la protesta. Gracias. Me temo que no puede verle hoy. ¿Puede retirar el coche, por favor? Lo acabas de condenar. Todavía no lo he visto. Participa en una protesta. No puedo hacer nada por usted. ¿Puede retirar el coche? Está entorpeciendo el tráfico. Entra en dos. Entra en dos. Dos. Entra en dos. Entra en dos. ¿Qué tal, Frankie? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Abrita cuenta? ¡Ven a estar a tu mamá, tío! ¡Basura! Frankie, muchacho, me alegro de verte Entra Bueno, Sans, te traigo compañía Bobby ¿Tan mal estoy? ¿Te pareces a Jesucristo? Aquí tienes el uniforme, Cuny Este es tu uniforme ¿Qué estás haciendo aquí? Me he despedido ¿Cómo? Ya no puedo trabajar ahí ¿Por qué? ¿Confiarías en mí? ¿Alguien ha dicho algo? No, pero lo sé Por el amor de Dios, Alice Es un maldito banco, mamá Y el Ira lo ha robado cuatro veces porque iban a confiar en mí Gerard no lo robó ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde trabajarás? Ya no puedo quedarme aquí Odio este país Deprisa, Alice Vamos a llegar tarde ¿Quieres calmarte, mamá? El avión no sale hasta las once ¿Pesa mucho para ti? No ¿Qué pasa? ¿Qué piensas hacer por él? Todo lo que pueda Vámonos Gracias, señor Wilson Hola, Sam Hola, Tim ¿Querías verme por algo en especial? Esta revuelta lleva en marcha más de dos años, ¿verdad? Sí ¿Cuántos están en ella ahora mismo? Aproximadamente 300, aunque la cifra varía Quiero a esa gente con el uniforme de la prisión Lo hemos intentado prácticamente todo No lo creo Vamos arriba ¿Qué? ¡Ejercicio, chicos! ¡Vamos, arriba! ¡Venga, levanta! Mierda Te tomas muy en serio lo de ser prisioneros de guerra Me estoy congelando ¿Para qué coño lo hacemos? No vamos a ninguna parte Tenemos que mantener la disciplina Vamos, deja de hablar ya las flexiones Te lo aseguro Mary te mantendría en forma ¿A que sí, Mary? ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Nueve y veinte! ¡Bien, chicos! ¡Veinte fondos! ¡Vamos, chulo! ¡Mierda! Empezad por Sanz Treinta y seis ¿Qué pasa con el rancho? ¿Qué pasa con el rancho? Vale, ahí llega ¡Sacar los finales! De posiciones No se recogen sin el uniforme ¿Qué ocurre? No hay recogida sin el uniforme Así no vais a jodernos ¿Sabéis? ¡Rompen las ventanas! ¡Rompen las ventanas! ¡Vamos! ¡Sacar las jamas! Hola Soy Annie Higgins La madre de Frankie Hola, señora Higgins Su hijo quiere que suba a visitarle ¿Sí? ¿Ha dejado ya la protesta? Todo lo que sé es que puede subir el viernes Escuche Podría llevarme también a mí ¿Qué ocurre, señora Higgins? No lo sé No lo sé Tengo que dejarla Adiós Hasta el viernes No, lo he dejado Gracias No lo hubiera dejado Si no fuera por este maldito país Puedes morir en cualquier momento ¡Sacar las chicas! Quigri ¿Sacara si? Doce. A la doce. Diez. Siéntese. Parva. Me pareces mayor. ¿Cómo lo llevas, señora Quigley? Gerard. ¿Has dejado ya la protesta? No, aún sigo. Bueno, ¿y qué pasa? Tenemos que hacer saber lo que ha pasado. No nos dejan ir al servicio. ¿Y qué hacéis? Pues, al principio, lo echábamos por la ventana. Y bloquearon las ventanas así que lo sacábamos por debajo de la puerta. Pero taponaron la puerta y ahora lo esparcimos por las paredes. ¿Esparcís las sedes por las paredes? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Dios mío, ¿cómo puedes vivir así? Escucha. Tengo que enviarle un mensaje a Danny Boyle. Es realmente importante, mamá. ¡Vamos! Te quiero. Pase, por favor. Levante los brazos. ¿Tiene algo que declarar? No. Adelante. ¿Se encuentra bien? Entra. ¿Cómo se atreve? ¿Qué? Sabía que llevaba esto, ¿verdad? Solo quería ver a mi hijo. ¿Qué dice este mensaje? No lo sé. No pienso cooperar de ninguna forma con la violencia. Todo lo que sé es que Bobby Sanz necesitaba enviar un mensaje. Bien, pues vamos a ver lo que dice. ¡No! ¡Démelo! 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 Son asuntos de lira. ¡Démelo, señora Quigley! ¡No! Amigo mío, los Brits nos han obligado al fin a vivir con nuestra propia mierda. La moral de los chicos se desploma. Si no encontramos una solución, tendremos que llevar la crisis hasta el final y declarar huelga de hambre. No es una amenaza, sino la cruda realidad. Tu amigo y camarada, Bobby Sanz. ¡No! No, 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 no. Vamos, yo no entro ahí. Deme la carta. No, dígale que salga aquí. Ya han disparado tres personas justo ahí. ¿Cómo está? Mi hijo esparce su mierda en las paredes por su culpa. Escúcheme bien. Los británicos han metido a su hijo en la cárcel, señora Quigley. No yo. ¿Tiene algo para mí? Lo ha leído. Hablan de una huelga de hambre, Dani. ¿Qué va a hacer? Tiene que hacer algo. ¿Qué piensa hacer? Tendremos que responder en las calles. Ya veo. Alborotar y destruir, eso es todo lo que saben hacer, ¿verdad? Cálmese, cálmese. Tranquila. ¿Viene conmigo? Sí, ya veo. Si no estás de acuerdo con ellos, eres un enemigo. Y ya está, ¿no? Tengo que beber algo. Mide mis manos. Tiemblan como una hoja. ¿No quiere un balión cinto? Es para los nervios. No. Preparadlo. ¿Viene o no? Una sesenta, por favor. Muchas gracias. Busque otro sitio, yo no me siento ahí. No, ¿por qué no? No me siento debajo de ella. Me amargaría el trago. Tío Jack Law. ¿Y eso qué significa? Ya llegará el día. ¿Y qué día es ese, Annie? El día en que los Brits se marchen. El día en que los sociados británicos se marchen, eso es lo único que piensan. Pues mi vida no va a cambiar mucho ese día. Bueno, su vida y la mía son dos cosas muy diferentes, señora. A mi hijo pequeño le mataron los británicos de un tiro, así que puede coger su brandy y metérselo donde le quema. Annie. ¿Va todo bien, señoras? Sí, sí, todo bien. Traiga otros dos brandys, por favor. Ahora mismo. Lo siento, Annie. No lo sabía. Dios, debe ser tan terrible perder un hijo. Aquí tienen. ¿Algo más? No, gracias. Gracias. A ver, chicos, la misa. La misa. Laura de la misa, chicos. Joder. Si es Robinson Crusoe. Lo siento, padre. Frankie, ¿quieres ayudar a misa? Muy bien. Eminencia, este es Bobby Sands, Bobby. Eminencia, ¿cómo estás, hijo? Me alegro de que haya podido venir. Tenía que veros. Este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que eres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuando era un sacerdote joven Trabajé algún tiempo Con los más pobres en los barrios de Calcuta ¿Quién le ha dejado entrar? Fui yo ¿Por qué? Es la cabeza de la iglesia católica en Irlanda Y echar la orina Por debajo de las puertas Si no permitiríamos que un animal viviera en esas condiciones Mucho menos 340 seres humanos Soy diputado del parlamento británico Y se hablará mucho de esto, lo prometo Bueno, la mierda va a salpicar, chicos Caballeros, me encanta que encuentren esta situación tan divertida Necesitamos una victoria moral en todo este asunto Sé que concesión es una palabra prohibida en esta sala Pero si no se nos ocurre pronto alguna idea brillante Que vamos a joderle y llen Menudo capullo ¿Por qué tenemos que aguantarlo? Tiene apoyo Y tal vez algo de razón Le he traído unos huevos frescos Y un poco de pan Por llevarme hasta allí No tenía por qué hacerlo Sí, sí, quería hacerlo Pues muchísimas gracias Toda esta publicidad parece buena ¿Piensa que servirá para algo? No pueden ignorar al papa, al cardenal Y ahora un diputado, me parece Ojalá sirva para algo Señora Higgins, ¿quiere una taza de té? No, gracias No Jimmy está solo Y sé mejor que vuelva pronto Gracias, señora Higgins De nada Dios mío, creí que habían disparado Casi, casi me ha dado un ataque al corazón ¿Podría llevarme en el coche? Sí, sí, claro La pondremos en el maletero Se me ocurre Que quizás sea buena idea Debe ser magnífico saber conducir Sí Entre Entre Ahora, denle al contacto y meta una marcha Dios mío, lo siento Muy fuerte Pise un poco No, no con ese pie El otro pie ¿Con qué otro pie? Con el otro pie No, el otro pie Gire el volante ¿Y gire el volante? ¿Hacia aquel lado? Solo gírelo ¿Pero aquel lado? Da igual Gírelo Hay un tipo en el foreign office Que quiere ofrecernos un trato No te creo Lo digo en serio Eso es cojonudo Calma, tranquilo No corras demasiado Toma Coño, ¿dónde lo has conseguido? El melodio Es como la pipa de la paz, supongo Bueno, pues fumemos ¿Y qué tipo de trato es? Rompas civiles Educación en lugar de trabajos forzados Recuperar el tiempo perdido Prácticamente todo lo que pedimos ¿Y quién es ese tipo? Es diplomático Diplomático Vamos a dar cinco o seis caladas a su salud ¡Qué horror! Vaya La marea ¡Oigan! Ahí hay alguien ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Vamos, chicos Apártense, señoras Levantad Así Levantad Levantad Dios Ha sido una suerte que estuviéramos por aquí, señoras Sí, gracias Muchas gracias Annie Bien hecho No está mal Te hace sentirte libre, ¿verdad? Sí Hasta que te callas Supongo que fue una suerte que pasarán por allí Tampoco es que los socias todos ¡Mamá! ¡Mamá! Han llegado a un acuerdo ¿Es una broma? Pueden llevar su propia ropa ¡Yoohoo! Gracias, Dios mío Gracias, amigo Se ha acabado Se ha acabado Tengo que echar un trago Dios sabe que lo necesito ¡Jimmy! Ok Son las sombras del atardecer Las que me hacen entristecer Cuánto tiempo me han hecho esperar Mi felicidad Cada día en que te quiero ver Sueño con un tierno amanecer No, 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 no Al tirar la rueca Déjame que te abrace Déjame que te enlace Oh, pequeña muñeca Al tirar la rueca Si me abandonaras Yo me destrozaría ¡Mamá! Tengo sueño Vaya, eres tú Lo siento, Teresa Buenas noches Calle a la rueca No, 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 no Keep away, call away Calle a la rueca No, 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 no There's no turning The morning Yeah No, no, no Because then I met This man see Blair No, no, no All the way Have a the sea Ha la rueca No, no, no All the way All the way You run it No, no, no You're soяют ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vote a Bobby Sands! ¡No olvide ir a votar, señor! ¡Vote por Bobby Sands! ¡Vote por Bobby Sands! ¡Apoya a los presos para conseguir una solución política! ¡Vote por él para que siga vivo! ¡Vote por Bobby Sands! ¡Apoya a los presos para conseguir una solución política! ¡Vote a Bobby Sands! ¡Vótele para que siga vivo! ¡Apoya a los presos para conseguir una solución política! ¡Vote a Bobby Sands! ¡Vótele para que siga vivo! Señora Woodley, ¿tiene momento? Ha decidido honrarnos con su presencia. Sí, lo sé, madre superiora. No, he venido mucho últimamente, pero seguro que lo comprende. He estado muy ocupada. He confiscado esto en su clase. Está despedida. Bien. Buenos días, señora Quigley. Buenos días. Bien, señora Whelan, gracias, yo me encargo. Gracias, señora Whelan. Me alegro de veros. Bueno, página 95. Buenos días, madre superiora. ¿Puedo hablar con usted ahora? Sí, claro, madre superiora. Salga de mi escuela. Con el debido respeto, madre superiora, le sugiero que llame al cardenal y le cuente por qué me despide. Tengo el número, por si no lo encuentra. Mientras tengo que dar una clase. Muchas gracias, madre superiora. Bueno, ¿qué página era? Página 95. 95. Hay que llevarla a la enfermería. No le toquen. Yo lo haré. Voy a levantarte, de acuerdo. Bien, voy a sacarte las piernas. Bueno, ahora voy a levantarte. Uno, dos, tres, apóyate. Recuéstate. Bien. No puedo entrar en él. No puedo entrar en él. ¡Vamos! ¡Manteneos firmes! ¡Aguanta vos! ¡Manteneos firmes! ¡Confí en nosotros! ¡Resiste! ¿Has votado? Sí, claro. ¿Sabes una cosa? Me da vergüenza decirlo, pero nunca había votado antes. Bueno, tampoco a mí. Me habían importado mucho los votos. Dios mío, Annie, ¿crees que puede ganar? La tensión se puede cortar mientras aguardamos los resultados electorales de Fermanagh y South Tyrone en una de las campañas más duras y ácidas en la historia de Irlanda del Norte. Y en la que, en un gesto sin precedentes, la misma primera ministra británica, Margaret Thatcher, ha pedido al electorado que no apoye a presuntir a Bovisar. La señora Thatcher ha afirmado que votará a Bovisar. Era lo mismo que votar a los terroristas de Lira, que inundan el país de bombas y siembran la muerte de forma indiscriminada. Y ahora transmitimos en directo las palabras del portavoz de la mesa. West Harold, del Partido Unionista y Conservador de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 29.046. San Robert, preso político de Lira, 30.000. 20.228. Lo ha conseguido, no me lo puedo creer. Declaro que Robert Sanz ha sido elegido como miembro del Parlamento de los Distritos de Fermanagh y South Tyrone. Bayón. Hay người de Genován! Bayón. Bayón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gerard, piensa en Liam, piensa en Liam, no puedes, tienes que dejar esto, Gerard, ¿me oyes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilízate. Dame las llaves. Dame las llaves. Dame las llaves. Vamos. Tengo que volver. Dios. Está bien. Estamos muy conmovidos, señora Quigley. Sí, pero ¿puede explicar a mis colegas por qué ha venido y qué espera que hagamos? Bueno, hemos venido a pedir, a suplicar, por la vida de nuestros hijos, por la vida de Bobby Sands, un diputado como ustedes. Les pedimos que convenzan al gobierno para poder entrar allí y hablar con ellos, que hagan alguna concesión antes de que sea demasiado tarde, antes de que alguien muera. Pero, ¿abandonarán la huelga de hambre? Perdone, señora. Esos hombres son terroristas. El gobierno de su majestad, y parece que soy el único representante, no negocia con terroristas. Mi hijo no es un terrorista. Su hijo es un asesino condenado. Verán, ni siquiera dejan a Bobby Sands hablar con la prensa. Es nuestro diputado, no tenemos voz. Ya saben que 30.000 personas han votado a Bobby Sands, y son más de los que votaron por Thatcher. ¿De qué tienen miedo? Puede que sepa, y puede que no, que será usted en realidad quien decida el destino de su hijo. La ley establece claramente que si sus hijos entran en estado de coma, ustedes tendrán el derecho legal de acabar con su huelga. Seguro que ninguna madre permitirá que muera su hijo. Hay una gran tensión esta noche en Belfast por la noticia de que a Bobby Sands, el huelguista de hambre del bloque H, le quedan solo unas horas de vida. No hay ninguna señal que anuncie un acuerdo de última hora en la prisión. Sands, que lleva 66 días en huelga de hambre, fue elegido diputado recientemente y ha dejado clara su intención de llegar hasta la lucha. ¡Es diputado! ¡Dejadlo en paz, cabrones! ¡Dejadlo en paz! ¡Es diputado! ¡Cabrones! Los que queráis, venid con nosotros a rezar ante el cuartel de la policía. ¡Venid a esta esquina! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roda por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roda por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roda por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Alpo de ellos! ¡Alpo de ellos! ¡Also de los homofobia! ¡Mamá! ¡Alpo de ellos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Pelotón! ¡Cargad! ¡Fuego! ¡Cargad! ¡Fuego! ¡Cargad! ¡Fuego! Más de 100.000 personas han asistido al funcionario. En el exterior, una hora de manifestaciones... ...esto es un desastre. ¿Es la versión oficial del Foreign Office o solo tu opinión, Harrington? Tomás, ¿sabes algo sobre el papel de los mártires irlandeses en la historia? ¿116? ¿Pieres Connelly? Pues acabas de crear otro. No dejéis que mueran más. ¡No dejéis que mueran más! ¡Dadnos vuestro apoyo! ¡No dejéis que mueran más! ¡No dejéis que mueran más! ¡No dejéis que mueran más! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le han tirado? Tranquila, solo es pis. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Vamos, te llevaremos a casa. Vamos, vamos. Tranquila, estoy bien. ¿Estás bien? Córdoba. ¿Hola? ¿Mamá? Alice. Tenía que venir a casa. Me alegro. Ahora hay diez muy mal. Los primeros son pistoleros mercenarios y terroristas que han matado gente inocente, pero después hay gente joven que solo han colaborado en alguna medida. No estoy muy seguro de si dejarles toda la carga a las familias. No vamos a negociar, en verdad. Ese Harrington, ¿a quién reporta? Es supervisor del foreign office en las cárceles. Ten cuidado con él. Tenemos plena confianza en ti. Alí es. Hola, Liam. Hola, mamá. Dios bendito, Gerard, no puedes parar esto. Dios mío. No hay otra manera. Alice, por favor. Por favor, ya lo hemos discutido. Por favor, respeta mis convicciones. ¿Sabéis una cosa? Nunca había visto las cosas tan claras. ¿Cómo las veo ahora? No lo hará. Mamá no llegará hasta el final. ¿Cómo? Noticias de Irlanda del Norte. En el marco de la crisis de los presos en huelga de hambre, el IRA ha hecho público el siguiente comunicado. Nuestros camaradas están preparados para morir por sus derechos. Buenos días, muchachos. Aquellos que no saben hablarles de sus derechos deben estar preparados para pagar el mismo precio. ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡No, papá! ¡No! 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 Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Por respetar mis convicciones. Gerard. ¿Quién te ha dicho que respeto tus convicciones? Tú has elegido lo que querías. Pero nosotros no teníamos elección. No nos dejéis morir. ¡Geran! Voy a ver. No puede salir ahí. No puede salir ahí. No puede salir. No me acuerdo. ¡Suscríbete! Todos debemos lamentar la muerte de este joven Pero también debemos lamentar la muerte de dos oficiales de prisiones brutalmente asesinados delante de sus familias Algunos de los que estáis aquí tenéis las manos manchadas de sangre ¿Quién le paga para decir eso, Daili? Os lo suplico, basta de violencia ¿Por qué hay que aguantarlo? Es nuestro deber grave Es nuestro deber grave ante Dios salvar vidas ¿Se han comprado los Brits? Debemos salvar vidas siempre que sea posible, aunque sea impopular Por favor, no permitáis que muera nadie más No permitáis que muera nadie más ¡Qué hermos! ¡Qué hermos! Es un error, es un error Lo que he dicho ahí dentro ha sido una absoluta memeza inconveniente Lo que he dicho ahí dentro es la ley de Dios ¿Me está diciendo que traicione a mi hijo? Es la ley de Dios, Annie Ya no se trata de sus derechos Esta gente usa los funerales para ganar adeptos Esta gente son nuestros amigos y nuestras familias Escuchad, tenéis que sacar a vuestros hijos Tenéis el derecho a elegir ¡Podéis elegir! No, no es así Yo no tengo derecho a elegir ¡Por Dios bendito! ¿Cree que si yo pudiera elegir, la dejaría morir? Vamos, Annie, vamos a casa Annie ¿Me has oído, Kathleen? ¡No, no, 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 no! Está perdiendo la conciencia Tenemos que avisar a sus familiares Señora Quigley, Tim Hamilton Déjeme en paz Por favor, señora Quigley Creo que tenemos la solución Perdone, voy a visitar a mi hijo Podemos resolver este desastre Quiere detener esta locura ¿Quiere? Mientras aún hay tiempo, por favor Lléveme hasta Danny Boyle Esto es seguro Tendrán que dispararme también a mí ¿Y piensa que no lo harán? Tiene huevos para venir hasta aquí Señor Boyle, tengo una propuesta Los presos pueden obtener lo que piden Como un derecho Como un derecho Siempre que se detenga primero la huelga de hambre Y su organización no emita ningún comunicado Proclamando que han obtenido el estatus de prisioneros de guerra Me acerca el tenicio El gobierno dirá que En vista de la decisión de los presos De poner fin a la huelga de hambre Vamos a revisar el régimen de prisión Nos engañó con lo de la ropa Señor Boyle nunca ha engañado a nadie en mi vida Así Que si estos términos le parecen aceptables Iría a la prisión esta noche Y expondré los cambios a los huelquistas En presencia de un testigo de su elección Thatcher nunca aceptará este acuerdo Gente muy influyente del parlamento y del gobierno Creen firmemente Que la primera ministra aceptará Primero he de consultarlo con los presos Y yo he de hablar con mi gente Danny Mi hijo se muere No tenemos tiempo No puedes tomar tú la decisión Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hijo mío Haga algo Tiene que hacer algo Yo no puedo hacer nada Entra uno Despejen la galería Ánimo Frankie Adiós Adiós Hola Tom Debes ser serio si has venido tú Parece que tenemos un trato ¿Cathleen has visto a Harrington? No Suponía que estaría contigo Tom McLolin el jefe de los presos Kathleen Wicke y la madre Pechera ¿Se encuentra bien? Sí ¿Cómo estáis? No estaba contigo ¿Dónde está? ¿Crees que vendrá? No tengo ni idea Debe estar en Londres ¿Qué opinan los presos, Tom? Los presos aceptan Si los Brits aceptan Gracias a Dios ¿Puedo pillarle uno de estos? Sí, sí, claro ¿Dónde está? A Frankie no le queda mucho tiempo Sí, lo sé Solo podemos esperar, señora Quigley Sí Sí, tenemos un trato Aceptan No, no es nada indigno ¿Qué ocurre? ¿Cómo te atreves a entrar así? Tu carrera ha terminado Tenemos un acuerdo a punto No es un acuerdo Es una rendición Tengo muchos amigos Te lo advierto Tendrás suerte Si te dejan una pensión Fuera Ahora Con el despacho del cardenal Sí Eminencia Creo que podemos ceder un poco Eso es ¡Cath... ¡Cathlin! ¡Cathlin! El cardenal Ha conseguido un acuerdo ¿Qué acuerdo? ¿Qué haces tú aquí? ¿De dónde viene esto? De la oficina de Fansworth Eres un cretino idiota ¿Qué pasa? Los presos tendrán el privilegio De usar su propia ropa Me cago en la puta Privilegio Solo es una palabra Estábamos en negociaciones directas Con Harrington Quien estaba dispuesto a aceptar Las cinco peticiones Como un derecho Es una palabra Pero ocurre que nueve hombres Han muerto por unos derechos Sandy Y no tenías por qué Meterte en medio Y estropear el trabajo De chile ¡Parece de los hombres! ¿Qué está? Estoy diciendo que han muerto ¡Parece de los hombres! ¡Parece de los hombres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doy mi autorización. Llamen a los camilleros. Que vengan enseguida. Salga de cuarto, por favor. ¿Qué pasa? Tranquilá. Tranquilá. ¿Qué pasa? Ani. Ani. Ani, lo siento mucho. Al menos él ya lo seguirá sufriendo. ¿Qué pasa? He sacado a Gerard. Tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Tiene suerte de haber podido elegir. Señora Quigley, ¿quiere venir conmigo, por favor? ¿Qué pasa? Por eso. Un saludo. 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 Un saludo.